Era una vez, como en los cuentos, era una vez, niña de imperiales ancestros, de hermosísima tez, hija única, y la aman tanto, es siempre en todo tan bella, como la Virgen entre los santos y la luna entre estrellas. Desde las celestiales sombras, sus pasos allá lleva, a las ventanas en las cuales el lucero la espera. Miraba el mar en el ocaso, cómo se enciende y luce, cómo, por movedizos pasos, barcos negros conduce. Lo ve hoy, lo ve mañana, así el deseo brota, y al verla a él tantas semanas, de ella se enamora. Como ella, apoya en sus palmas para soñar sus sienes, llena de amor por él su alma y su corazón tiene. Y cómo él se ilumina en cada atardecer, y hacia el negro castillo mira a su amada aparecer. Y tras sus huellas, paso a paso, se escurre al cuarto él, tejiendo con fríos chispazos una llameante red. Y cuando se tiende en el lecho a dormir la muchacha, le toca las manos sobre el pecho y sus párpados baja. Desde la claridad del espejo, se derrama en su cuerpo, sobre sus ojos, grandes trémulos, sobre su rostro vuelto. La niña le mira sonriente. Él tiembla en el espejo, pues quiere y desea vehemente de su alma ser dueño. Ella, en la noche hablando en sueños, suspira así por él. ¡Oh, de mis noches, dulce dueño! ¿Por qué no vienes? Ven, desciende ya, lucero tierno, un rayo te encamine, entra a la casa, al pensamiento y mi vida ilumines. Desciende ya, lucero tierno, un rayo te encamine, entra a la casa, al pensamiento y mi vida ilumines. Él escuchaba tembloroso, se encendía aún más y se abalanza apresuroso y se hunde en la mar. Y el agua donde hubo caído en círculos se mete y de los ignotos abismos un bello joven crece. Fácil, como por puerta abierta pasa por la ventana, una vara aprieta en la mano de juncos coronada. Joven príncipe parecía, cabello de suave oro, morada mortaja pendía de sus desnudos hombros. Y la sombra del rostro, traslúcido, es como blanca cera, un muerto bello de ojos lúcidos que brillan hacia afuera. Vine de mi esfera y fue grave acudiendo a tu llamar. El alto cielo es mi padre y mi madre es la madre. Hasta tu cuarto yo he venido y para verte a ti con mi sereno he descendido y de las aguas nací. Oh, ven, inefable amor mío, tu mundo deja y ven, del cielo soy lucero y brillo. Ven, tú, mi novia sé. Allá, en palacios de coral por siglos viviremos y todo el reino de la mar a ti obedeceremos. Eres bello como aparece ángel que en sueños ves. Mas por la senda que me ofreces nunca jamás iré. Extraño tu lengua y atuendo como sin vida estás. Si yo estoy viva, tú estás muerto. Me hiera tu mirar. Pasó un día, pasaron tres y en la noche el lucero sobre ella regresa otra vez con sus rayos serenos. A ella parece que en el sueño su recuerdo turbó y anhelos del marino dueño en su corazón colmó. Desciende ya el lucero tierno que un rayo te encamine entra a mi vida al pensamiento y mi vida ilumines. Como en el cielo él escuchó, sufre y desaparece y el cielo entonces dio vueltas allí donde perece. En aire, en rojiza y amarada sobre el mundo extendióse y en la llanura desolada fiera imagen plasmose. Sobre su negra cabellera corona arder parece flotaba imagen verdadera bañado en sol ardiente. Surgen de enlutado velo sus marmorios brazos triste y pensativo verlo y su rostro es pálido. Pero su admirable mirada quimérica fulgura de sus pasiones insatiada llena y de anegrura de mi esfera vine y fue grave de nuevo pues te amaste. El alto sol es mi padre y la noche es mi madre. Oh ven mi inefable amor mío tu mundo deja y ven del cielo soy lucero y brillo ven tú mi novia y a tu rubia cabellera corona haré estrellas y así en mis cielos aparezcas más hermosa que ellas. Eres bello como aparece el diablo que en sueños ves mas por la senda que me ofreces nunca jamás iré me duelen por tu cruel amor las cuerdas de mi pecho en mis párpados hay dolor en tu mirar me quemo mas como a ti puedo bajar a tu leve estatura siendo yo criatura inmortal y tu mortal criatura no busco elegir mis palabras ni como empezarse pero aunque muy claro me hablaras no te logro entender si verdaderamente quieres lograr por fin mi amor debes bajar a la tierra sé mortal como yo reclamas mi inmortalidad un beso en cambio gano mas debes saber que en verdad es mucho lo que te amo si naceré yo del pecado a otra ley sometido a eternidad estoy ligado y liberarme pido se va se va y ya se ha ido por amor a una niña de su alto lugar ha partido perdido muchos días en ese tiempo catalín un muy astuto paje que el vino debía servir para los comensales paje que lleva paso a paso la mantilla real mozo vagabundo y bastardo mas de mirada audaz mejillas como peonías el diablo y tan rojizas furtivamente el paje espía mirando a catalina y que hermosísima esta hora oh dios y que altivez catalín llegó la hora prueba suerte tal vez y furtivamente la abrazó presuroso en la sombra catalín que te paso vete vete a tus cosas que es lo que quiero que no estés siempre en tanto embeleso que mejor rías y me des un beso un solo beso pero ni lo que preténdese vete y déjame sola o por el lucero celeste siento mortal anhelo si no lo sabes te diré de pe a pa el amor mas no te enojes y esta vez tranquila y atención cual cazador que tiende el lazo en las aves del bosque cuando te extienda izquierdo brazo tú me abrazas entonces deja a tus ojos quietud en la mirada mía y si te alzo tú entonces alzate de puntillas cuando mi rostro hacia ti incline alza tu cara pura insaciados ojos se miren con eterna dulzura para que como se merece el amor sepas bien cuando inclinándome te besen me besas tú también del mozo estas cosas escuchaba distraída admirada y vergonzosa y donairosa ella no dice nada murmura quedó de pequeñín a ti te conocía un poca cosa un parlanchín mi pareja serías pero un lucero que ha brotado de olvido silencioso les da horizonte ilimitado a mares soledosos cierro en secreto mis pestañas el llanto las va anegando pero si el agua de las olas pasa hacia él van viajando brilla con indecible amor para ahuyentar mi pena pero siempre más se alejó para que a él no venga pasa sus rayos fríos triste del mundo que le aleja lo amaré siempre pero siempre se va y me deja por esta causa son mis días desierto desolado más noche encanto sacro envía indefinible y diáfano sucede que aún eres muy niña vámonos juntos vamos ni huella quede en nuestra huida y hasta el nombre perdamos juntos los dos seremos sabios felices y contentos olvidarás amor paterno y sueños de luceros partió el lucero le crecían las alas en el cielo y miles de años transcurrían en sólo unos momentos abajo estrellas se veían sobre un cielo de estrellas rayo infinito parecía él errante entre ellas del valle del caos que había alrededor de él como si fuera el primer día mira las luces nacer como manando lo rodeaban como mares nadando él vuela el ansia lo llevaba todo se fue esfumando porque adonde va no hay fronteras ni ojos para ver e inútilmente el tiempo intenta del vacío nacer y nada hay y hay sin embargo sed que lo ha absorbido es un abismo que ha imitado lo ciego del destino libérame del peso de la eternidad libérame padre amado y por los siglos tú serás por el mundo loado píreme padre cualquier precio pero dame otra suerte pues de la vida tú eres comienzo y dador de la muerte quítame tú el mismo inmortal del ojo el fulgor y en cambio solo me darás una hora de amor del caos dios aparecí y al caos volver quiero y del sosiego nací tengo sed de sosiego hiperión que del abismo con un mundo naciste no pida signos ni prodigios sin nombre ni semblante tú quieres devenir un hombre hacer como ellos hacen más perezca el pobre hombre aún siempre renacen apenas en el aire forjan baldíos ideales cuando su tumba hallan las olas otras olas ya salen tienen estrellas de la suerte y ocasos del destino nosotros tiempo espacio muerte jamás hemos conocido del seno del eterno ayer nace el hoy que se muere arriba arriba si un sol deja de arder de nuevo un sol se enciende creyendo por siempre surgir detrás la muerte los pase que aquello que aquello que va a morir también del morir nace mas tú imperio perdurarás donde tu ocaso esté mi primer mi primer verbo pedirás daréte el saber doy voz si quieres a esa boca y que tras de su cantar se vayan los bosques y las rocas y las islas del mar quieres tal vez ser por tus hechos equitativo y grande la tierra entera yo te doy para que un reino mandes naves y naves puedo dar huestes con que cruces de arriba abajo tierra y mar mas morir tú no puedes y por qué quieres tú morir mira la errante que es la tierra donde quieres ir lo que te espera ve a su lugar que hay en el cielo hiperión regresó y como ayer hizo en el vuelo destellos derramó que el sol ya se había apagado y la noche venía la luna ya se había alzado y en el agua bullía llenando de encendidos brillos el sendero del camino bajo las ramas de unos tilos se encontraban dos jóvenes deja mi cabeza en tu seno amada que descanse en tu luz de mirar sereno de dulzura inefable con el encanto de luz fría entra a mi pensamiento tranquilidad eterna envía esta pasión que siento que estés conmigo este anhelo da a mi consuelo da a mi penar consuelo pues eres tú mi primer amor y mi último sueño y ve hiperión desde lo alto en sus rostros la sorpresa antes que él le dé un abrazo es ella quien le besa huelen las argentinas flores y caen dulce lluvia sobre los dos tiernos menores de cabellera rubia ebria de amores como ausente alza los ojos mira al lucero y dulcemente su anhelo le confía desciende ya lucero tierno un rayo te encamine entra hasta el bosque al pensamiento y mi dicha ilumines él tiembla como en otro tiempo sobre bosques y colinas las soledades conduciendo de las olas marinas mas ya no cae como antes desde la altura fiera rostro de limo es importante si soy yo cualquiera viviendo en vuestro estrecho círculo os sonríe la suerte mas yo me siento en el mundo mío aterido y sin muerte aplausos bravo 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 aplausos 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 aterido